Saludos de Argentina, Perú, cuéntenos que hayan estado haciendo chicos, nosotros aquí son las 2 de la mañana como siempre, llama a Fredito Ay, está agarrado, eso, eso, naricato masajada, ay, mira, 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 cómo se nos va peluche Baby, te esperamos en Perú, saludame a Julián Caballero, el Ojo Turco te manda saludos caballerito Oye, Ojo Turco, si querés, pues, aprovechemos para hacer el live que querías Pelú, no se gana ni el filtro Por si acaso el que no se ganaba nada en esta vida, ando, pero no me he ganado nada, todo bien, ¿no? ¿Me he ganado ya no? Ah, el, 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 adelante mañana, sale mi beso, mi primer beso Ah, tú te has besado Mi primer beso, no te escribe Mi primer beso, preocupada por Ale Rocha, no, no estén preocupada Después PR, lo amo, uy, ya te voy a sacar el filtro, te voy a poner otro Este es de Calera al Cielo Flash Ah, qué lindo Oye, esto parece como una traba Arrebatado No, no, no ¿Cómo le dicen en su país cuando la gente fuma marihuana y está como en el viaje? ¿Qué? En mi país dicen trabado En mi país no existe eso, somos gente de bien Este, ¿cómo se dice? En mi país se dice trabado, en PR se dice arrebatado En Bolivia sería... En trips, en tu trip, ¿se va a poner? ¿Qué? En tu trip Trip Ajá Un trip, un viaje Dame saludos, estoy grabando pantalla Un saludo para Ojo Turco, todo lo mejor Te cae bien Ojo Turco, es buen tipo, ¿no? Sí, sí Está barato Panamá Está barato Panamá Ja, 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 ja Es que yo no soy así He cambiado Asco, Hernán Nada que ver, no está Hernán aquí Le tiran asco Sin motivo No, Hernán, Hernán es un lindo Que pasa es que... Sí, sí Pero por decirle ya, le hemos enseñado a Hernán De que está a punto de hablar y ¡pam! Eso, pero suave Yo no soy Hernán Hernán no hay, Hernán hay que cogerlo y así Otro ejemplo Claro, o si no, también hay que... Como que está Hernán hablando y así le tiran asco O sea, son ejemplos Son ejemplos Sí, sí, sí Ya no hay más ejemplos Ya no hay más ejemplos Ya no hay más ejemplos Eso, solo Pero por ejemplo, si a mí Hernán me la vuelve a hacer Yo llego y ¡pam! Claro, es buena, es buena, es buena Ya me está hablando Hernán, hablando del diablo Hablando del diablo En Bolivia, estás crazy No, ya no hay más Cuando vas a visitar Perú, peluchito Gerardito, vos tenés... Mándeme un saludo, baby, porfa Ay, marica, me muero con su humor Oíste, maldito enano Yo no sé ni puta nata de inglés Nada de inglés ¿Por qué me envías eso? Escucha este audio que en inglés Acuérdate, le entiendo español Y un poquito de turco Pelo es la persona que no sabe inglés nunca Pero lo es Porque no lo escucha duro ¿Cuál es el temor, Gerardo? ¿Dónde estará la pal... Venga pa' acá, no te preocupes Ya tenemos que darle Sí, sí, sí Venga, chaval, acá es Aunque esa va a ser No le pasa Cuando Hernán habla ¿Hernán habla? No, bien, peludo Más duro, más duro No, hable, Hernán Hernán, más acá es Hernán, haz un comentario Tírese un comentario Haz un comentario de mi caso Eh, no, ñaño No, ñaño Acá es, Hernán Pelu, vete, padre Ya, le vamos a traer una silla a Julián Julián, mente, te invitamos a costorrear Mira, está Predito Te bajé la voz, puñeta Ah En cinco minutos En cinco minutos Ahí está Predito, un saludo Los cabrones no me van a dormir a hacer todo like Si él fuera el man Pero, Predito, no salió así con tu pelo todavía Ay, verdad Ay Spoiler, spoiler Ahí, ahí, ahí puede echarle a Predito Yo hago lo que estábamos hablando Si él fuera Hernán, ¿qué le haría? Claro, o sea, estamos viendo, digamos, como que Lo estamos controlando, Hernán Y tiramos algo que va a decir Yo sé que ¡Aaah! Silencio Hernán ¿Qué le haría? ¿Qué le haría? Si fuera Hernán, ¿qué le haría? El huevo de la cuchara No, no, mira Si fuera Hernán, ¿qué le haría? ¡Aaah! Ey, maricón Me dejaste la mano marcada Mira, mira Mira la mano Mira la mano Anuel Está rubio Dice Escuchen Que no diga que Que se parece Fredito A ¿Cómo? Marica Me dejaste la mano marcada A Maroon 5 Está loco en la cabeza Ese huevón El abuelito Fredito No, le queda top La verdad Es un niño más respetuoso Que Julián, ¿puedes bailar? ¿Y por qué no dices Mateo puede bailar? Si yo sé A ver, dale Baila, baila, baila Un perreíto para mover Ese es Fredito Yo sabía Yo sabía O sea, yo no tenía alguien amarrado Eh Perreíto, está churro No va a estar Un churro Un churro en mi país Un churro de esos que tú te comes Ah, no se dice así Churro es que bonito Está bonito Guapo Que parezca una churra Está churro Bonito Ah, ok Salud Parece Piolín Bravo No lo conozco Usted es guapo Jueve ese color de cabello Ey Ya, pero escúchame Vamos a jugar Ya que está teñido Fredito Vamos a jugar Vamos a jugar probabilidades Probabilidades Si yo gano Te teñís el pelo Del color que yo digo No, no juego El que tiene miedo Se afeita la barba Ya, se afeita la barba Ya Y vos me afeitas las piernas No, es la calva Ay, Dios mío Ya 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 Pero me afeita la barba Con la dos No, no Se afeita la barba Se afeita la barba Se afeita la barba Afeita la barba Afeita la barba Usted sería capaz de afeitar Están locos Pero no te atrasas Mira, chico, mira El que tiene miedo Están a mitad ya calvo Este está en la entrada Del poder del amor Ya, ya, ya ¿Te animas o no? Todo el tiempo para mí Ya, va Ya, va Ya, va Le canto Ya Cuando me voy a seguir por alguien Tienes que ver los capítulos Y sabrás El poder del amor Dos Fredito, está fuerte No es lo que se ve en estos capítulos Pero El amor siempre vence Vamos a decir Oiga esto A ver Me siento común Por si acaso A tu alrededor Y no quiero ser Uno de los dos Que tú entre comillas Le estés dando Saludos Saludos Este es Panamá Llama a Lousel Y Fredito está guapísimo Papi, yo te dije que ese pelo Oye, te que me pinta el pelo Dice que este guau Todos los comentarios han cambiado Ya tenemos que hacerle la bienvenida A caballeros Sí, sí Dale Venga, yo le digo la caballera Tranquilo Ey, vení Mostrame qué es esto Y me explicas de quién es esto ¿Quién te hizo esto acá? Click Yo no soy parte de eso Venga, vamos a hacer un juego Vesme, vesme Ve a mi foto Y checate el caption Que le puse a mi foto Que puse casi ahora Eso es Eliminaron a Ale Rocha No está eliminada Beso de cuatro No tranquilo Pues eso Pelo Soy el único que gritó Soy el único que gritó No Soy el único Mírame la palmadita Que me quedó ahí En el pecho Alúmbralo A ver Yo sé, yo sé Caballero Caballero te amo Dice Nacho Saludo desde Bolivia Un saludo para Bolivia Espero conocer un día Yo espero Espero conocer un día Bolivia No, yo espero conocer un día Bolivia Ten un cuchillo ahí en la cabeza No tengo dónde llegar Pero voy a ir Mucho qué pena No estás escuchando el sacasmo No tengo dónde llegar Pero voy a ir Ahí es donde ustedes Ayer nos hosteles baratos 10 dólares Vale Ya no más Ya no más Ya no más Ya respetémonos Vamos a jugar la cucharita Este juego Por favor Dale Mateo Ya sé Dale Mateo Dale Mateo Yo pienso Yo pienso Yo pienso Yo pienso Yo pienso Sí pero sin eso No sin eso Ustedes dos bien Ustedes dos bien Ustedes dos bien Ya vamos a ver Dale 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 No empieza Empieza Baby Listo Que basura Ya dejada Ya dejada Están duro Que si Carlos Me invito a la boda Así Gracias por ayudar a Alexandra De nada Oye por si acaso Mucha gente me dijo Que yo había votado Para que se vaya Ya salió la gala Y vio que la salvamos Pero no Es que por eso No sirven los spoilers Porque después Sacan conclusiones Ey Fredito Oye está arrasando Manten a Solimar Ey Solimar Usted que hace Despierta hasta ahora Amimir 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 Saludos de este pana Amimir 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 Tienen que estar En la boda de Caro TV Por favor Gracias por el apoyo Alex Amamu Ah ya está Mira que yo me voy a ir Ya acabo Estos son live de calidad Ya me voy a dormir No 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 Que yo me bañe Se coye un pan de ahí Es que va Ni mal ¿Quién? Está arrasando Este es capaz Este es capaz Este es capaz Este es de mi casa Esto es de mi casa Por eso me lo regalaron A mí No sal cabrones Ya no metes en la marca Porque no está arrasando Ay Mira Fredito Estás guapo Me voy a pintar el pelo así Toda mi vida Fredito gracias por el apoyo ¿Quieres pique macho? Eso lo iba a cocinar Ah bueno ¿Qué es pique macho? Es una comida de Bolivia ¿Y qué es pique macho? ¿Qué es? Fredito Es pique macho ¿Y qué es el pique macho? Es un pique macho Fredito Uy Fredito Diablo Saludete Gracias bebecitas Mañana no vamos a pintar todo el pelo Mañana es todo Vamos a mandar besitos a las que nos oficen a comentar A ver pues Baby No Vamos a leer los mejores poemas Sí Un poema Un poema ¿Quiénes de ustedes? Se dio recortes del cabello Oye me han dicho que me recortes pero mira después te dejan así Julián De ahí va la valoría de aquí Estrella bebecita Ah ya Julián Ay La colorrea La otra mano Ya Julián están pidiendo un paso de baile Un paso de baile Un paso de baile Por favor Ándale espacio Ándale espacio Ya Todo Yo lo voy a hacer Hay que poner una canción Ya 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 Un perreíto para mover Yo les voy a enseñar este paso Ya Cuál No me decía No puedo mostrar nalga No No Ya Juli el paso que usted haga Todo lo va a hacer Ya El paso que El paso que El paso El paso El paso El paso La pared Te debías de pasar Te debías de tener que La pared Baby En esa pared Oiga Cuando habían visto Cuando habían visto Un envío Con cinco tigres Menino Es que Julián guapote Son puros filtros Ya están mintiendo Desde que Ya está Vamos Julián El paso de Anita El paso de Anita Todos Todos el paso Anita Que le salga mejor el paso Anita Todos el paso Anita Todos el paso Anita El primero para que sea profesor Julián No Tienes que Lo bloqueo Primero Carichimba Ya Que bruto Con cales Ahí Ya Lo voy a poner Directo Lo aparto Que cabrito el precipicio Ya Vamos Julián Julián En tres No Te toca a ti No No Pelu Te toca No Yo sé Ya piramos Pelu Tijera Soy el que menos baila Oiga Waldi también Echa a dormir Este 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 Manten a dormir Mira Waldi Waldi A mi Mirila Waldi Ya 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 Vamos Mostrándoles el paso Como es Que nosotros Hacemos Te tiene Ya Mire 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 A ver Te tiene que tirar Ay 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 Mi Madre Ah Muy bien Muy bien Este Muy bien Que Porque No Lo golpeo Así Dale Pelu No 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 Dale 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 Cuatro Dicen ¡Ah! ¡Mashura! 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 Una más Una más Dale Dale Confiamos Confiamos Es que Yo me doy a chingar ok, freito, te toca freito, freito ¿no está freito? hecho ti, ¿qué es? el día de chingar por creatividad esa fue la paralizadora bueno, que la gente diga ahora ¿quién fue el mejor paso? cabrito no, con esto hay que jugar así no, para no tener bolsa 3, 2, ya se rompió el pie se rompió ahora, califiquen ¿quién fue el menos peor? se rompió Sergio Sergio, se rompió la pierna que la gente califique ahí ¿quién fue el peor? Julián, caballero, pero lo hicieron bien gracias, gracias ve contando ve contando la clave más importante caballero fue el mejor no, no, mienta Julián, 2 Julián Peñita Peñita ganó, Peñita ¿quién es Peñita? tú eres Peñita vamos, vamos Gerardo, espera Gerardo le ganó con la guapa que se dio gracias, gracias se nota que estamos en mi live ¿no? sí, sí se nota que en mi live se mató Julián ya cualquier cosa Julián hermoso ya cualquier comentario si van a estar comentando burrera ya no comenten sí, sí digan la verdad digan la verdad espero que eso lo hayan grabado este ya la tentativa ya dejen de chapear caballero caballero el mejor es Freddy mira, me llegó un voto me llegó un voto es que me llegué un botijo casi llora mamá caballero Abigail Julián el ojo turco el ojo turco el ojo turco va a dar el spoiler que estamos bailando hoy hoy postea que estamos bailando y es un spoiler Mateo así sabe de baile este ya ya pero el desempate el de Anitta el de Anitta el de Anitta el de Anitta señoras y señores en este live en esta noche de talentos les presentamos el desempate vamos a ponerlo los dos el desempate el desempate de Anitta ponlo los dos los dos ah pero eso va a sonar eco pelu no te lo recomiendo se va a escuchar el de Anitta eso no se tiene que hacer eso no es lo que tiene que hacer para que bailan sabiendo ya 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 dale Julián Julián mira se puede campear el de Anitta no se me hagan ya ya voy yo ya voy yo voy yo voy yo una vez mira ya Dale Mateo dale paso dale paso dale paso yo Y esperes que todavía no llegue el número 2! Miren, yo no es por ser hablador pero esta ronda se la doy a Mateo! Si! No? Mateo, el de este va a quedar medido acá! Una vez ganó Mateo! Esta vez ganaste Mateo! Te voy a ganar! Si, 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 si! Si, ganó nuestro ganó otro! Ah y este es el mejor, vea! Es más, más níquido! No me vamos a morir aquí! Tu premio es una cuchara, felicidad! Gracias! Para que desay... Esta es una buena! Mateo en MVP! MVP porque te dicen siempre MVP? Si! Por Guerrero! Habla porque te dicen MVP! El otro es que te mandaron un regalo, no? A eso me lo pusieron en el programa en Guerrero! Ya! Ya ven! Mateo! Que lo haga baby! También no quieren pasar mal rato! Los Prohibidos More! Ahí está Meli! Ay! Oye pero de verdad enséñanos un paso decente Julián! Si, si! Vamos a bailar! Todos vamos a bailar! Otro ritmo de otra canción esta vez! Bueno! Una más seria! Una más seria! Dejame! Dejame! Ya! Repeten el like por favor! Como estarás escuchando eso? Oye y... Pero por lo menos nos han quedado así que... Todo bien todo bien! Ya caro! Donde este moco estaba antes! No! 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 No te ofendió! 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 Vamos a bailar! Vamos a bailar! Después de los ojo turco! Después de los ojo turco! Los muchachos bailarán una noche! Una noche! En un apartamento! Y no suben después del video! Ay caro! Ay caro! Perdón! Se escuchan bien viste? Se escuchan bien! Se escuchan bien! Mira! Se escucha bien! Mira! Dímelo Yomal! Donde están los demás? Dímelo Yomal! Ya ya! Vamos! Ese señor no! Vamos activo puñetas! Los demás están dormidos! Brrr! Ya! Julián cuál es el paso? Ah! Ey! Ey! Profe adelante! Ey! Ese es el paso! No vas a salir! Pero no vas a cambiarlo! Si! Ah diablo! Espera! Te lo prendí igual! Siguieron! Siguieron! Eh! Por eso es que nunca aprendemos a la granja! Porque te pido! No vas a salir! No vas a salir! No vas a salir! No vas a salir! Es que el profe tiene tremendas nalgotas! Un VIP! Un VIP! Ey! Reito! Dime dónde hiciste eso de pelo para no ir! Lo que pasa es que tú no tienes pelo! Por eso no puedes ir! Por eso mismo no te doy like! Porque siempre me tiras a mí la bala! Puyita! Tira Puyita! Tira Puyita! Tira Puyita! Ahora Sergio! No! Ya lo hizo! Ya lo hizo! Ey! Ah! Esto se va a ir a hacer! Ah! No le enseñaste a pelo! No le enseñaste a pelo! Si! Ok! Voy a enseñar a paso por paso! Ya! El principio! El principio! El principio! El principio! Ese peluquín de Sergio! Mira! Venga! Mira este mensaje! Dios mío! Me voy a quedar sin esposo por ver este live! Ey! Mucha novia! Mucha novia! Qué pasó! No pagó su Spotify! No pagó su Spotify! Que basura! Iba bien esa canción! Que basura! Yo les voy a contar cuál es el problema con el cargador de este man! Que compró uno que vale como 5 liras! Y le carga al 100% y a la media hora se le apaga! Ay! Ya! Vamos! Ahora sí! Ey! Hay una condición para poder entrar a este live! Anita y Raúl! No! Sí! Sí! Un pecho! Una palmada de cada uno! Empiezo yo! Uno! Dos! Tres! Oh! Ya! La última! La última! La segunda! La segunda! La segunda! La segunda! Aaaaah! Por favor, me lo manda para subirlo. Ya, vamos. Le pon la música. ¿Pero qué está? Mira, aparte, mira, aparte. ¡No! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Bashura! ¡Ey! ¿Te proponió algo? ¡Bashura! No es mía, nada, nada. No sé qué tan maluco sea. Interrumpir el sueño de alguien. Pero Gus está privado. ¿Será que le da rabia? Vamos a despertar a Gus. Pero traen coche y lo... ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Cabecera y todo. ¿Qué? Vómonos, se lo va a chocar con él. Pero, Chito, no diga que fui idea mía. No, Pelu, no traigas la almohada que después se queda. Ya vamos. Ya vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Chle, chle. Chle, chle. No, Bomba. No, Bomba. No, Bomba. Ay, chle. share. ¡Gracias! Guz se está viendo ¿Por qué no nos avisan antes de ir? Ahorita es que cuando ya nos asustan Pobre Guz dice Pórtense bien Bueno, si Guz va a entrar a live Sí, lo ponemos a bailar Ojalá que venga Ven Guz, ven Ven tío Guz Guz, ¿por qué bautizaste a Carolina Contigo? Cuca, no fue Guz Fue Fredito ¿Por qué el apodo de tía Cuca? Eso fue porque un día estábamos en la piscina Y todo el mundo estaba vestido de baño Y ya estaba vestido como Como una tía Como la tía del cumpleaños Y le puse tía Cuca y tía Cuca se quedó Se debe cambiar el nombre en Instagram Y todo Tía Cuca oficial Hagamos un hashtag, ¿no? Tía Cuca, cambiate el nombre Sí, póngalo ahí Hashtag tía Cuca, cambiate el nombre Que bailes Guz Que bailes Guz Se debe estar poniendo polero No le gusta Sergio es más guapo Ale, vamos a jugar eso Sergio, y si bailas Caporales Yo no sé bien bailar Caporales Vayan a despertar a los demás No, ya nosotros respetamos el sueño de los demás Baby, cabro ¿Qué es cabrón? Cabrón Cabrón, es que te están poniendo los cachos Lo sentimos mucho Pongan a Voldy No, creo que las chicas están durmiendo igual Caballero y peluche, los amo Eso es República Dominicana Este es Panamá Dale, monta eso, que vamos a jugar ahí Pelu, ¿qué te aman? Tía Cuca está buena Tía Cuca Mira, llegó Guz, llegó Guz Bueno, ponlo a bailar Por favor, la bienvenida Primero tiene una bienvenida Reciba uno de cada uno Dos, tres Ahora el pecho, este es el mismo, el pecho Ya, ya, ya Y ahora tiene que hacer baile Y ahora, Anita, Anita y Raúl Alejandro Tiene que hacer el baile de Anita Vamos, vamos, bienvenido al live Yo creo que la verdad me voy a quedarte durmiendo Guz Se lo saca Pero en tres justo, ¿eh? En tres justo y dice este calmo No lo rega No voy a querer interrumpir el sueño de alguien Pero, hijo de... Hijo, no acuerdas Ya Aprovechame No, no, la música No, no, no Ponle la canción de Anita ahí Anita Luizmi 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 Envolver Ese es el que va al suelo y... Desde Ecuador te parece a Raúl, serio Estás poniendo... Agradecido, agradecido ¿Qué? Estás poniendo... Gusti o Cuco La verdad les pedimos perdón Pero tomamos café hace... Son las dos y media de la mañana Vamos, vamos, a mandar un mensaje a... A mi amiga Mari Que dice que tú estás bien bueno Hola, Mari Es Boricua, pero yo vengo en Orlando Te mando un besito Y nada, princesa, que estén, dígame amor A... Luis Luizmi Si Caro TV los invitan a su boda Irían... Ya estamos invitados y vamos a ir Y el padrino es Hernán Es el padre Me pregunto Este... Justo se cortó esa parte El poliamor Julián y Alexandra Mira que se enchuto el hombre Ya está hecho Ya, poste bus Ya, ponlo, ponlo, ponlo Ya Preparados para el baile Por favor 3, 2, 1 Aquí va Baja Este... 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 Ay... ¿Ya bailaste? Ah, pero no vi No, tienes que repetirlo porque no vi Tienes que repetirlo porque no vi Segundo, voy a llamar a emergencias Cuando tu tío se modifica ¿No? Ay, estoy dormido Mi abuelo se acaba de romper las colas Se rompió Se sacó una cadera de sitio el abuelo, el abuelo Puta madre Qué bueno está Julián A ver, vamos a ver A ver, sácatela poliamor un ratito Julián A ver 5,000 personas en el vivo ¿Por qué? Sí Mira, hazle lo del tumor que tú tienes en la barriga Con el ojo Mira, Sergio les va a enseñar un tumor No, no, si llegamos a lo... Un tumor que tiene Es que por ahí... Mira Se llama lo 2705 Ya, 2705 No quieren ver el tumor No quieren, no quieren Sergio, qué bueno verte ahí Les mandamos un besote No quieren ver el tumor No Sí Ah, sí, sí Ya, ya, ya No me hagan juzgar, ya No Por favor Chequen, chequen el tumor de Sergio Uno Caballero, te estoy viendo No, ya, ya Uno Dos Hagan caras Y el ojo, y el ojo El ojo Las dos cosas a la vez, no Las dos cosas a la vez Guz, tres de diez Dice Guz, tres de diez Hey, cada uno muestra su talento Ya, un talento Caballero Caballero, un talento Ah, sí, ya No, pero no salga con el que es talento ¿Cuál fue? Me quito la gorra Me quito la cabeza A mí me gustó A ver A ver Si le digo el cuero así A ver A ver Tu talento, tu talento Talento, talento Tengo que pensar Ay, cuero rey Ya, es bueno Es bueno Coja el dedo así Derecho No lo puedo Derecho No, derecho Sin dolar esto Ya, ahora Le voy a enseñar esto Le voy a enseñar esto Miren Uy Yo tengo otro talento Yo tengo otro talento Ah, talento 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 O no, talento Bajura Vamos, vamos Vamos a contar un chiste Guz, Guz Me voy, me voy, me voy Guz Talento, talento Guz Ok A ver Espera Vengo acá Este, la oreja Está muy bueno Ah, sí Está muy bueno Ah, sí Qué bueno En este celular se mueve En el otro no Este, este, este Venga, venga, venga Este, este ¿Qué lo puedo hacer? ¿Qué? Las dos cejas Una Ah, yo puedo Viete, ma Uy, muéstralo, muéstralo Tú lo haces Tú lo haces No, muéstralo No, muéstralo Ay, hijo de puta Abrazo, la Este Gracias por todo Muchas gracias Duerman bien No sueñen, no sueñen, pero Estamos mostrando Todas las normalidades Ya nos quedamos sin contenido Para el programa Chicos, ya nos pueden bañar Julián, tu sonrisa Que luego tú Vas a tirar spoiler Que vamos a hacer trucos Una noche Se viene la panza El ojo La cabeza que infla No El de caballero está bueno La verdad es que el de caballerito está El más decente, creo ¿Cuál? Sí El de la gorra El de talento El de talento igual está bueno El de soplarte Yo sé hacer magia Sí Me da miedo preguntarte Pues tirate una Me da miedo preguntarte En serio Peluc ¿Quieren que les haga magia? Ya Bueno, ¿Están listos? A ver A ver A ver Miren bien Ah, pero ese truco es tuyo, Sergio Pero él no lo sabe devolver No Mire Y lo hiciste mal Lento Hazlo tú, Sergio Hazlo tú Hazlo tú Ah, tú sabes Bueno Vean este Vean este Talento 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 En serio Hazlo tú Ya Estén atentos Señora Es rápido Dios santo Ahora Gracias Está más rápido Está más rápido Está más rápido Gracias Está más rápido Esto huele a mierda Es que está bien agresor Es que está bien agresor ¿Sabes cuál es cuando vimos la cruz que yo? Ese truco es más viejo Que me empajaran eso Desde esa fecha Saludos En serio Desde Panamá Hay harta gente de Panamá, Julián Ahí Mándale saludos ¿Qué va a ser este? Saludos a mi gente de Panamá Un número El uno al cinco Yo, 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 yo El seis Ah No No Viste, te dijo otro Para que tuvieran que usar la otra mano Que basura Viene el logo turco y dice Spoiler Fredito perdió una apuesta Y quedó así Te va a ver este Pero tú el culo Pero no una apuesta Spoiler Dice Tres, cinco Ni uno ganó Tres Otra vez Ya No, no No, no No, no No levantaron Mateo, te amo Saludos De Venezuela Oh, Venezuela Fredito, te puedes venir con Julián Para Panamá Claro que sí La foto, la foto Venga, conéctese para la foto Con el ojo virado Con el ojo virado Todos, todos, todos Tres, dos Uno Mateo, ¿qué haces con tu cara? Son un niño Con la cara como enfermo Con la cara como enfermo Que tú haces del depravado sexual La lengua, la lengua, la lengua No, no, no Es que es más mejor como mujer A ver Gracias Adiós, Gusto llegó Ay, ay, ay Que basurín Basurín Varela ¿Por qué la gente Tiene que escucharte hacer eso? Ey, te respetan al tío Gu Que no le gustas Al tío Gu Ya respeten al tío Gu Por favor Tiene el canal Joder puta Mira, los agarré Julián Mira, todos hicimos un talento ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu talento, tío Gu? Mira, se está derritiendo Julián Esa mierda, ¿no? No, que es una basura Joder, no le das Ay, se derritió Julián Es un juego Julián Lo va a traer A Chill Out Chill Out, sí ¿Qué es Chill Out? Una discoteca En Panamá Ah, se le vamos a hacer Dina criminal Todos vamos a estar Sin camiseta Pero allá Aquí no Aquí no somos gratis Aquí no nos alimentamos ¿Todo que estaba gordito? Sí Cindy Ah, una amiga Ya se le conectó Ruth Fredito Oigan, chicos Le voy a hacer Julián, te creemos en PR Le voy a ser muy sincero En Bolivia En Bolivia, chicas En Bolivia Mira, Sergio Sergio y tío Gu No se encanta su pelo Eh, gracias Buena onda Gracias Arquitecto 4-3-2-1 Esa persona es no vidente Ruth te mandó un saludito El peinado de Gus y Sergio Es el mejor No cambien Gracias, chicos Mira, mira, mira En primer plano Julián, te vas a quedar calvo ¿En dónde fue ese comentario? Yo no lo vi No, es que se pasa Ah, se pasa rápido Muchaca Fredito, te queda genial tus pelos No cambies Ah, muy bien Muy bien, muy bien Bien, bien Bravo, bravo Caballero, me operé las nalgas En el mismo lugar que vos Me encantó como quedaron Eh Muy bien, muy bien Yo te ve a Juli Yo te ve a Juli Sí, sí, sí Peluche, rasúrate la barba al cero Aceite de avión Peluche, rasúrate la barba al cero Muy bien Bien, bien, bien Jamás Pelu ¿Qué? ¿Qué tiene que pasar Para que te rasures la barba hoy? Hola, Sergio Me encantaría hacer tú un canje de ¿Qué? ¿En plante de qué? De enterrarte los pelos De enterrarte los pelos en la entrada Acá voy a escudo Bueno, Sergio, ahora la boca No, no ¿Qué quieres? ¿Qué? Dice, mira, mira Me están invitando a Mira a dejarme el boliche Haguear Para Vivo Beach Es un Beach Club Oh, shit Oh, shit Mi gente Mira, mira Tenemos un excelente juego A Gustavo Venga No, no, no No, no, no No, no, no Sí, es buen juego Es buen juego A ver Mira, yo tengo No, no, no Ya, te compré Tienes todos los tickets, papi Ya tú, chavo Ya tú, chavo Eh, mi, mi, caballero A ver tus ojos Jojos Mis ojos Venga, les muestras mis ojos A ver tus ojos Mierda Son lentes de contacto Sí, son lentes A ver A ver A ver, los tuyos son claritos igual, ¿no? No No, los mismos no tienen que ver Los otros son normalitos A ver, mostrá, mostrá Ey, eso es agresión física Este, bueno, gracias por todo Julián, hablando Nori Nori Nori, ¿qué es Nori? ¿Qué es Nori? Ah, es una canción Ni Nori, Nori, no Ni Nori, no Baby, agrega Llovinca Áñez Ah, es una mía Juegen, ¿qué probabilidad hay? Ya Yo te juego, Mateo, de verdad, sí No, no, pero Sin miedo Tranquilo Tranquilo No me quiero afeitar Vamos, ¿qué probabilidad hay que te afeites? Del uno al tres Y yo te motilo No, pero jugamos otra Ay, qué fuerte Está fuerte ¿Usted motilaría? No, espérame, lino, puta Quedo más bien todavía Llegué un día afeitado a la A la casa Se me pone mierda Ya, escúchame Te rasuro Y dejás solo bigote Estaría muy buena Y qué tal si no Ya, escúchame Y vos me rasurás las dos piernas Es buena Es buena Te la compro Te la vendo Ey, ¿por qué no pedimos una Dile, Sergio Dile a Julián Una vaina Una vaina ¿Qué es lo que no? Una vaina ¿Qué es lo que no? A ver y no Una vaina A ver y no Gente Una vaina Ansufati Una vaina Ansufati Cuando ustedes se corten el cabello Guardenlo Guardenlo Marca duro Por favor Por favor Sí, sí, sí Ya, marca duro Donación Por ejemplo A Sergio le crece el pelo hasta la mitad de la cabeza Y él se lo tapa Ay, qué perro que sos Mi secreto Mateo se pone una media en el pantalón Él es Manuel Él es Manuel 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 Mira, ahí se me cayó uno Ay, no, peguemos Peguemos Peguelo, peguelo Peguelo Venga, peguemos Este Julián y Alex ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Le gusta el pan? No, no Y la yuca de su país subió Gracias Pero si vos sabés Que estaba hablando Conmigo Venezuela ¿Entrarían a esto Si es guerra Perú Este Sí Ay, 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 ay Lo siento, lo siento Que ya no más calvazos Conorrea Pero siempre hay uno ¿No? Siempre hay uno A ver ¿Y los cinco minutos? Ya está ¿De qué? Ah, ya Bueno, vamos a cortar el live, chicos Ya vamos a ir a descansar Sí, ya entendí Gracias a todas las personas que se unieron Les mandamos un besote Ya Vayan a despedirse Vayan a despedirse uno por uno Chao Aquí el primero Bendiciones Chao, toda mi gente de Bolivia Perre Nos vemos, gente Nos vemos a dormir Ey, people Ay Les descansen Chao, chicos Venga, que yo me despido Chao, los amos Chao, chao Chao